Hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal, espero que todas estén muy bien y en el video del día de hoy les voy a estar mostrando como es que me maquillo como es que me hago este maquillaje super básico, super rápido de hacer y muy fácil, así que bueno, espero que les guste vamos a estar platicando, voy a estar contestando sus preguntas y empecemos bueno pues vamos a empezar primero con las cejas y de ahí seguimos, ok? lo que uso es esta pomada que es de Revolution este lo uso en el color Caramel Brown y después me limpio las cejas, que eso no lo hacía antes pero ahora lo hago con ese de Anastasia he cambiado un poquito mi rutina para hacerme mis cejas pero básicamente hago siempre lo mismo, la única diferencia que hago es que ahora me las limpio y antes no me las limpiaba ahora me las limpio siempre empiezo de aquí abajo y le voy dando la forma este video es así como super chill, no voy a estar diciendo exactamente lo que hago de maquillaje sino que me voy a basar maquillándome y platicando con ustedes así que vamos a empezar déjame ver si puedo hacer esto porque yo no puedo hablar y al mismo tiempo hacerme las cejas no sé por qué es con lo que más demoro, con las cejas y no voy a que me las saquen, me las saco yo sola porque este porque las últimas veces que he ido a que me las saquen no me gusta la verdad siempre me le hacen algo a mis cejas hice básicamente es que le di la forma y después me las voy rellenando después me las voy difuminando con el cepillito este cepillito es de Replon y lo compré en Walmart y esta la compré en Target ya tiene muchísimos años que estoy buscando una nueva si me dejan en los comentarios cuál me recomiendan para hacerme las cejas por favor una brochita ya diferente porque esta pobre ya está dando las últimas me las estoy limpiando y con esta brochita me las voy limpiando y miren no están perfectas porque como les digo me las saco yo pero para mi gusto pues ahí dan dos que tres pero bueno ya que me hice las cejas vamos con la primera pregunta ¿ya tendrás más bebés o ya te quedas con tu parejita? sí, voy a quedarme con mi parejita solamente mía y el bebé es todo Rodrigo y yo siempre desde el comienzo desde que quedé embarazada de mía siempre planeamos que íbamos a tener nada más dos bebés siempre estuvo eso en nuestros planes solamente dos y no más esta paleta que ya está casi acabada pero me encanta es una de mis favoritas es la Sweet Peach de Teaface y me encanta es como mi go-to paleta siempre es la que siempre uso y pues limpio mis brochas con esta ¿qué hago chicas? es que ese polvo que uso para sellarme lo que es la base que es este de Maybe We Fit Me este es el Medium 25 y lo que hago es que me lo sello si tú quieres que tu maquillaje se vea más intenso no te lo vas a sellar porque no piensas hacer nada así glamuroso piensas hacer algo súper sencillo los hijos no importaba el sexo del segundo bebé ese siempre lo tuvimos en cuenta que no nos importaba si era otra niña o si era niño pues que bien yo estoy súper emocionada porque es niño porque pues es todo totalmente diferente tengo este este que está aquí y ya que tengo mi pareja como dicen tu parejita estoy súper más más emocionada todavía porque pues este pues Dios le echó las ganas y me dio el niño o no tú hicimos la tarea muy bien hicimos la tarea muy bien y me dio el niño así que estoy muy muy emocionada porque va a ser niño les digo que ya no tengo el background este que tenía porque vamos a a poner la cuna del bebé ahí yo pienso que el bebé tiene que estar con nosotros mía durmió con nosotros no en la misma cama en su cuna siempre en su cuna porque yo tengo un pavor a que duerman con uno porque yo soy demasiado loca para dormir Rodrigo no Rodrigo se queda dormido en un lado y él ahí ahí se quedó y ya yo soy la loca soy muy muy loca chicas para dormir duermo de un lado y amanezco del otro con eso les digo todo entonces este por mí por mí tengo mucho miedo y pienso que también no está bien está bien que duerman en la misma recámara pero no en la misma cama así que mía durmió con nosotros por año y medio y planeo lo mismo con el bebé también que duerma con nosotros si duerme en su cuna la verdad no me molesta en lo absoluto para nada me molesta para nada a ver vamos a ir ahorita con la segunda pregunta ya se lo tenía que lo quería hacer hace mucho tiempo porque extrañaba demasiado este hacer videos de maquillaje como les había contado mucho mucho lo extraño se me había quitado un poquito las ganas para serles sincera no por mal plan ni por nada sino que dejé de comprar maquillaje es lo primero que ya les había contado dejé de comprar maquillaje hace como unos 7 8 meses que no compro todo mi maquillaje es el mismo que siempre he tenido y después como empecé con los achaques del embarazo y eso como que se me fueron quitando las ganas pero ahorita dije no voy a volver a regresar con el maquillaje voy a volver a regresar con el maquillaje y te dice como te ha ido con los achaques después de los 4 meses se fueron todos los achaques obvio que tengo algunos de vez en cuando pero no es lo mismo no es lo mismo a como cuando empecé que era una cosa que no podía ni respirar era un problema muy muy fuerte que yo ya no aguantaba ya me estaba dando por vencida digo no en que me metí en que me metí en que me metí porque ya no no podía o sea no podía con mi alma no podía no podía fue demasiado difícil al principio y más que tienes otra niña tengo otra niña mía es más difícil porque yo pienso que si que el primer embarazo fue muy sencillo porque básicamente este no tenía mía era todo el tiempo para mí si me quería acostar me podía acostar podía hacer lo que yo quería y ahorita no ahorita ya es de que tengo a mía y mía este hay que darle su tiempo como todos los niños hay que darle su tiempo a mía y este y ella no tiene la culpa de que yo esté embarazada ¿verdad? de que yo le quiera dar otro hermanito así que pues la mía ha sido muy comprensiva conmigo se ha portado súper bien muy muy bien gracias a Dios mi Odiselle así que le tengo que agradecer por eso eso es lo que me hago literalmente siempre chicas siempre este clarito este rosadito clarito y con esta brochita que ni se ve que es rosadito casi y vuelvo a pasar esta otra vez para seguir difuminando aunque no me gusta que se vean las rayitas y ya eso es todo después de ahí me pongo las pestañas postizas a ver vamos a seguir con la siguiente pregunta dice hola saludo ¿cata el pelo? no no planeo cortarme el pelo porque me ha costado demasiado trabajo que el pelo me crezca siempre lo he tenido hasta lo máximo hasta aquí y entonces este nunca lo he tenido como lo tengo ahorita de largo así que si pienso despuntármelo y eso pero ya hacerme un corte más corto no ahorita voy a disfrutar el pelo largo ¿son tus papás del mismo estado? si mis papás son del mismo estado yo soy de México de Veracruz y los dos son de Veracruz también nada más que mi papá es de mi papá es de Isla Veracruz y mi mamá es de Loma Bonita la ciudad de las tres mentiras mi mamá se vino a vivir a Isla cuando estaba chica tenía como que les digo tenía como unos creo 12 años algo así si estoy equivocada corrígeme mamá si me estás viendo y ahí estuvo ahí fue donde mis papás se conocieron también ahí mismo en Isla y si son del mismo lugar mis papás déjenme voy a poner las pestañas postizas simplemente que aquí en la esquinita me puse ese delineador este es de Y&C que ya ya no lo venden en Walmart pero pues yo todavía tengo todavía lo tengo y es el que más uso me hizo una línea aquí para que no se viera lo que es el principio de la pestaña postiza y es todo lo que hice uso es esta de Garnier que ya tiene muchísimo tiempo ya está dando las últimas la pobrecita esta es de almendras y la puedes usar tanto como para hidratar la piel como mascarilla también y también la puedes usar en la noche así que es buenísima a mí me encanta eso es lo que uso primero últimamente mi piel ha estado como que muy muy reseca pero es por lo mismo del embarazo y este y si me siento rara porque yo era de piel seca pero no así extremadamente tan reseca como la he tenido últimamente especialmente como en esta parte de aquí muy muy reseca tomo mucha agua miren aquí tengo mi botellita tengo mucha tomo mucha agua porque me dicen que tengo que tomar mucha agua pero este pero no lo puedo evitar no lo puedo evitar chicas así que bueno que es lo siguiente en que mundo ando es de día así que durante el día me gusta usar el protector solar este es de Neutrogena y ese tiene SPF 25 que después de 20 está bien pero quiero uno más fuerte ahorita que viene el verano ya esa ya está dando las últimas pero como les digo ahora donde la pongo durante el día me ha durado dejo que se me seque un poquito y ya que se me secó siempre estoy entre estos dos entre este ese es el primer estoy usando este de Medvelyn o uso este pero este me encanta porque tiene unos brillitos que te deja la piel más rabia uso en toda la cara junto con el polvo porque tengo más pero siento que ahorita que estoy embarazada me deja la piel todavía más reseca has usado extensiones has usado extensiones de pestaña la verdad nunca las he usado solamente una vez que me las puse yo misma me compré todo el paquetito que venden en una cuesta como unos 12 dólares y yo misma me las puse y me quedaron bien entonces agarré pero fui a comprar y me las puse una por una me las puse y me encantaron como me quedaron el paquete viene de las largas las de medio y las chiquitas yo me puse todas las chiquitas y me encantaron como se veían al otro día al otro día eso parecía una escoba totalmente una escoba chicas una escoba así tú sabes la escoba con la que lavas el baño que se le salen los palos así 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 parecía yo dije no 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 tal vez porque me puse corriente es verdad y me puse las buenas pero yo dije no no me las voy a volver a poner nunca en mi vida entonces lo que hice en ese momento fue que busqué como quitarte las pestañas postizas extensiones porque me las había puesto con un líquido no sé si lo tengo aquí no lo tengo ahí abajo un líquido que te dura mucho tiempo por mucho mucho tiempo entonces yo dije no que voy a hacer dios mio santo y con aceite de coco ay yo me manché aquí con aceite de coco este te lo te lo quitas con aceite de coco y me las quité y yo dije jamás en mi vida vuelvo a usar otra vez esto y si no las volví a usar nunca eh necesito me imagino ir con alguien profesional y que me las haga bien ay me veo muy blanca pero se los aseguro que si que aquí que aquí me veo bien aquí no me veo tan blanca es y dije no pues con alguien profesional me las tengo que hacer pero este la verdad no me gustó tampoco me gusta eso eh hay muchos que se les ven así como ya muy que una pa' aquí una pa' allá otra pa' acá no me gusta como se ve eso así no estoy diciendo que no me gustaría usarlas algún día como de que no claro que sí un día de estos las usaré tu color favorito mi color favorito es el blanco no sé si sea el blanco y el amarillo esos dos me encanta el blanco y amarillo son mis colores favoritos si ven en mi casa tengo casi todos los colores así como muy neutrales así es como me gusta me gustan los colores que sean así súper neutrales no me gusta mucho el brillo y eso voy a hacer a la cara con esto es para contornear es de Anastasia pero yo lo uso como un bronzer y lo que uso son este color de aquí que no es tan café café sí me gusta mucho como me lo deja y ahí le voy subiendo si veo que necesito como un poquito más de este pues ahí me pongo ese y lo que hago es que nada más me lo hago así miren como en círculos si ven y en el rubor uso cualquiera no tengo una específicamente pero esta me gusta mucho que no está así miren que bonito está y lo que hago es que junto todos los colores no nada más uso separados sino que todos los uso juntos si ven ahí está para el iluminador este que es de Revolution que me encanta también me gusta mucho como se ve si ven que bonito está y eso lo que hago es que mojo la brocha para que agarre más el color y dejo que se seque un poquito serían tus vacaciones de tus sueños a las vacaciones de mis sueños pues estar todos juntos ya llegó Rodrigo estar todos juntos como mi mamá mi papá toda la familia ir todos todos de vacaciones este y junto con mi familia el bebé que viene en camino los papás de Rodrigo si vieron que bonito si ven que bonito me encanta me encanta me encanta y aparte no te deja como esa a veces se ve como la franja así blanca así por el frente del iluminador y no o sea me encanta este pienso que agarre un buen iluminador el color para mi color de piel porque a veces uno lo agarra como muy clarito y si te ve así miren que bonito y pues si todos juntos estar todos juntos y que nadie se tenga que preocupar por irse a trabajar ni nada sino que todo el mundo esté disfrutando dice ¿cuál es tu comida favorita? mi comida favorita son los taquitos los taquitos dorados mucha gente dice las flautas esa es mi comida favorita me encanta me encanta el mismo color que me puse aquí que fuera para ponérmelo aquí abajo y con la otra brochita el brillito de aquí ¿si ven? me encanta que extrañaba yo hacer esto que ya está súper usadito el pobrecito pero me encanta ya casi ya está dando las últimas es de Earthrend Decay el de 24 horas es en el color negro es lo que hago miren con el mismo lápiz me bajo el ojo así y me pongo muy poquito ¿si ven? pero eso hace la diferencia muy muy poquito hay gente que dice que se te hace el ojo más pequeño yo tengo mis ojos muy chiquititos pero me gusta como es que se ve me encanta para mis pestañas uso estos dos para abajo uso este que es el Urban Decay este y este es el de Lash Paradise lo uso para las de arriba y este para las de abajo y ya eso es todo lo que hago ese es mi maquillaje que hago siempre yo creo que todos hacemos esa cara y siempre me gusta ponerme en las pestañas postizas porque siento que se ve como un poquito más natural aunque sea que no tienen nada de natural las pestañas pero ahí está ok a ver vamos a ver ya las últimas casi preguntas dice dice tienes nombre para el bebé si si tenemos nombre para el bebé pero todavía no lo voy a decir hasta que lo vamos a hacer un video de Rodrigo y yo juntas y ahí les vamos a decir cuál es el nombre del bebé pues si el bebé ya tiene nombre estoy enamorada del nombre del bebé a los dos nos gusta que es lo más importante porque este con Mia también fue igual con Mia no hubo nada de pelea de nombres ni nada porque a él le gustó yo escogí Mia y él escogió Giselle así que pienso que se escucha muy bonito Mia Giselle así fue como quedó el maquillaje ustedes me dicen si les gusta bueno chicas y así fue como acabé este videito de preguntas junto maquillándome espero que les haya gustado que se hayan entretenido un ratito y ya saben que si les gustó regálenme un like si les gusta este tipo de videos así como yo platicando y haciendo mi maquillaje que no son tan laboriosos es algo muy sencillo déjenmelo saber aquí en los comentarios y yo pues a mí me encantó la verdad hacerlo y así tenemos más comunicación y eso así que déjenme aquí en los comentarios si les gustó el video y yo sigo haciendo más o si tienen algunas más preguntas y quieren que yo haga otro video y compartirlo compartirlo con sus amigos compartirlo con sus familiares chicas así que nos vemos en el siguiente video adiós chau 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 chau